Sin importar la cancelación del Mobile World Congress, Oppo nos presentó este año un nuevo integrante para la gama media, nos referimos al Oppo A31, que no solamente nos sorprende con grandes características, sino también con un precio bastante accesible. Pero antes de continuar con este video, haremos algo diferente, tú decidirás qué cosas del teléfono quieres ver primero.